El asalto mortal, lamentablemente, se vuelve a repetir un caso como este, amigo televidente. Las personas que abordan cualquier tipo de unidad de transporte colectivo son víctimas de constantes asaltos. En la mayoría de los casos, amigo televidente, las personas que abordan estas unidades deben entregar sus pertenencias a punta de pistola. Y por supuesto, la tripulación, también me refiero al piloto y al ayudante, también son obligados a entregar el dinero que han obtenido durante la jornada. El último caso fue reportado en el Boulevard Liberación, justamente en el interior de este microbus, fue donde ocurrió el asalto. Lamentablemente, los delincuentes abrieron fuego y hablamos de por lo menos una persona muerta, aunque también hay que hablar de las personas que resultaron heridas, producto de esta balacera en el interior del microbus. Tenemos más detalles a continuación. Ante la falta de servicio de transporte público en horas de la noche, como todas las tardes, un microbus que circula desde Misco hacia el Obelisco, trasladaba a usuarios con toda la normalidad del caso. Sin embargo, al llegar al Boulevard Liberación, hombres armados iniciaron a despojar de sus pertenencias a los pasajeros. Dos de ellos presuntamente se habrían opuesto al robo, por lo que los delincuentes les dispararon casi a quemar ropa. Las heridas provocadas con arma de fuego les cegaron la vida de forma instantánea a uno de los usuarios que supuestamente se estaba oponiendo al robo, quedando postrado dentro de la unidad, mientras que otra persona resultó herida por lo que fue llevada a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los demás pasajeros que resultaron con crisis nerviosa afirman que son constantes los asaltos en este tipo de servicio nocturno, sin que las autoridades hagan algo para contrarrestarlos, por lo que exigen les brinden mayor seguridad. La emergencia fue atendida por los bomberos municipales. De hecho, hay una estación en las cercanías de donde ocurrió este ataque armado. Escuchamos ahora al portavoz de la institución. Los bomberos municipales acudimos al Boulevard Liberación frente al 1-87 de la zona 9, donde a la llegada de socorristas municipales localizamos en el interior de un microbus color amarillo placas comerciales 808 BQS a dos personas de sexo masculino, en cual son evaluadas una queda fallecida en el lugar con un impacto de proyectil por arma de fuego en el área del tórax. No ha sido identificada, únicamente viste un suéter gris, pantalón café, una polo roja y tenis rojos. Y la persona que se traslada hacia la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado es Omar José Rodríguez Paniagua, de 27 años de edad. Y en el lugar se atienden varias personas que venían en el microbus con crisis nerviosa, el cual no se traslada a un centro asistencial. La situación es grave en nuestro país y nos referimos a este tema. Es impresionante y lamentable, sobre todo, la cantidad de personas que han muerto producto de ataques armados contra unidades de transporte colectivo. No nos referimos únicamente a los pilotos y ayudantes, sino también a los pasajeros. Por supuesto, todas las vidas son importantes. Las cifras son alarmantes. Vamos a hablar de ese tema en este momento con Mabel Saucedo. Hola, muy buena tarde, amigos de TN Todo Noticias. Y es que efectivamente este microbus fue atacado, dejó el saldo de una persona fallecida y otra herida. Aparentemente se trató de un asalto a la unidad colectiva. Aparentemente la persona se opuso a este asalto y por lo cual fue baleado y en este caso murió en el instante. También en relación a ello, pues nosotros comentaríamos en estos momentos con el licenciado Guerra, ¿cuáles son estas medidas que se están tomando por parte de la Defensoría del Usuario, tomando en cuenta los asaltos y también las denuncias que ustedes tienen por parte de las personas afectadas? Por parte de la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos está la supervisión a la administración pública. Recientemente realizamos una supervisión a las entidades o organismos que tienen que ver con el tema de controlar la violencia en el transporte público y garantizar el derecho a la vida de los guatemaltecos, entre ellos el Ministerio de Gobernación, es decir, la Policía Nacional Civil, DIPANDA, Ministerio Público, el Consejo Técnico de Seguridad Nacional. Y hemos estado viendo que ellos tengan a bien tener una estrategia para combatir este tipo de flagelo social que realmente está dejando en la orfandad a mucha gente, a muchos niños, y también en la viudez, está desarticulando a las familias producto de esa violencia. Por dos temas afecta directamente al usuario, una, palas perdidas en ataques directos por el tema de extorsiones y la otra por oponerse a ser asaltados en unidades de transporte público. Según las estadísticas que ustedes manejan, ¿cuál es el saldo que ha dejado esos constantes ataques al transporte colectivo? Lamentablemente desde el año 2010 al año 2018 se tiene registros que más de 2.000 personas han perdido la vida vinculadas al tema de transporte público, entre ellos pilotos, ayudantes, usuarios, entre otros, mototaxistas, pilotos de taxi. Y de ellos, 500 o más de 500 personas han sido pilotos de transporte público que han perdido la vida en este tipo de ataques en el tema de extorsiones y en el tema de usuarios que se oponen a ser asaltados o, en otro caso, balas perdidas en este tipo de ataques, más de 500 usuarios han quedado también, han perdido la vida en este tipo de hechos. Muchas gracias, licenciado. Y es que en este caso también es importante destacar que, según la estadística de la Asociación de Usuarios de Transporte Urbano y Extraurbano, hasta a finales de septiembre se contabilizaban al menos 155 personas fallecidas en el transporte colectivo, entre lo cual destaca que en el mes de julio fue donde se registraron más de estos ataques o más de esas personas fallecidas, mientras que personas heridas en la misma fecha se reportan entre unas 220 personas heridas, también luego de los constantes ataques al transporte público. Así que con esta información, en cámara Mauricio Soto, retornamos al estudio principal. Las cifras son alarmantes, definitivamente indignantes, preocupantes, la cantidad de vidas que se han perdido, justamente producto de los atentados en contra de la tripulación y pasajeros de unidades de transporte colectivo. Está con nosotros esta tarde el licenciado Julio Talamonti, experto en temas de seguridad e injusticia. Licenciado Talamonti, bienvenido a su casa, bienvenido como siempre, un placer saludarlo. En este tema en particular, hoy le tenemos la pregunta, ¿qué hacer durante un asalto? ¿Qué sería lo correcto? Lamentablemente se trata de un tema que genera mucha polémica. Primero porque la mayoría de personas apuntan a que hay que entregar las cosas, es mejor tener que seguir con vida, que las cosas se pueden recuperar. Pero hay otro sector de la población guatemalteca que tampoco deja de tener razón, ¿por qué caer en ese conformismo? Si es mi teléfono, si es lo que sea que me vayan a robar, es algo que me ha costado, pero lamentablemente y la gravedad de la situación en muchas ocasiones nos obliga a caer en ese conformismo. Licenciado Talamonti, buenas tardes de nuevo, nos escuchamos. Gracias, buenas tardes licenciado Alan Alfaro, a todos los televidentes de TN23 también. A ver, sí, yo entiendo, obviamente, muchas gracias, cualquier persona se va a sentir muy molesta cuando es abordado precisamente para un asalto. Y por supuesto que podrá pensar, este teléfono me costó tanto dinero, esta computadora también, este vehículo lo mismo. El gran problema, licenciado Alan Alfaro, que en el tema de seguridad, cuando usted no logra prevenir ese ataque y está siendo abordado por el delincuente para despojarlo de sus pertenencias, estadísticamente menos del 5% de personas que tratan de reaccionar tienen algún éxito. Por eso es que hacemos el llamado acá a que en este momento usted, me refiero, guatemalteco, guatemalteca, no reaccione, porque lo que haría es poner en riesgo su vida. Para ello, pues, obviamente tenemos que tener acciones preventivas dependiendo de los lugares que vayamos. Sabemos que los buses son altamente peligrosos. Es peligroso. Tratemos, por ejemplo, de si vamos a llevar, licenciado Alfaro, 200 quetzales, llevar 100 quetzales en la billetera y los otros 100, qué sé yo, en el zapato. De manera que si nos roban algo, no nos van a robar todo. Igual con las pertenencias que llevamos en el día a día, tenemos que ponderar y evaluar si necesariamente tenemos que llevarlas todas. Igual tarjetas de crédito, tarjetas de débito, si necesariamente las llevamos todas en la cartera o podemos dejarlas en casa. Qué importante los datos que menciona, licenciado Talamonti, y quiero referirme específicamente, por ejemplo, a lo que usted menciona. Si llevamos 200 quetzales, 100 en la billetera, 100 en el zapato, hasta incluso en la ropa interior se guarda el dinero. Mucha gente para evitar justamente que se la roben. Pero qué delicado y qué lamentable realmente tener que llegar a esto, porque incluso hemos documentado casos de guatemaltecos que los han golpeado por el simple hecho de no llevar nada, no tener nada para entregarle al delincuente. Totalmente cierto lo que usted está diciendo, licenciado Alfaro. Muy bueno su análisis. Sí, aquí en Guatemala usted no lleva absolutamente nada. Deje eso, lo pueden apatar por no cargar algo para entregarle a los delincuentes. Entonces sabemos que los buses son lugares altamente vulnerables, donde en cualquier momento, a cualquier hora y en cualquier lugar, pueden subirse este tipo de malhechores a despojar a las personas de sus pertenencias. Por ello insistimos. A ver, tenemos la mala costumbre. Hombres y mujeres. Tenemos, por ejemplo, dos tarjetas de crédito, cargamos las dos. Si nos roban la billetera, nos robaron las dos tarjetas. En lo que llamamos al banco, probablemente logren utilizar una o las dos. Lo mismo con el tema del dinero. Es muy bueno, por ejemplo, cargar como previsión cada vez que estamos en un bus, por ejemplo, en la calle, unos diez quetzales en la bolsa de la camisa, en la bolsa del pantalón. Es mejor entregar esos diez quetzales y tratar de salvaguardar lo otro. Se lo digo por lo siguiente, licenciado Alfaro. Los delincuentes andan contra el tiempo, andan nerviosos. Saben que están delinciendo. Ese nerviosismo nos puede hacer que paren, maten o nos dieran, pero también ese nerviosismo hace que no tengan tiempo para registrarnos, para saber si cargamos algo en las bolsas o en algún otro sitio. Por ello, tomemos esas precauciones. Muy importante ese dato, licenciado Talamonti. Y creemos a veces de que ellos tienen el control de la situación, pero como cualquier ser humano, al momento que abordan el autobús, al momento que van a iniciar el asalto, evidentemente también se trata de personas que tendrán cierto tipo de nerviosismo. Mencionaba algo muy importante usted también a la hora de reaccionar y el llamado que usted hace es a no reaccionar para evitar poner nuestra vida en riesgo y también ponemos en riesgo la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y justamente hacia eso quiero ir en este momento. Personas que van armadas. Hemos documentado una infinidad de casos. Licenciado Talamonti saben que van armadas. Quizá tienen la capacidad, la experiencia para el manejo del arma de fuego, pero abrir fuego en un autobús y dejar a esa cantidad de personas en medio del fuego cruzado, definitivamente es algo irresponsable también. Yo quiero contestar esa pregunta que usted está haciendo nuevamente un análisis perfecto en materia de seguridad con un ejemplo de la vida real. Una persona conocida mía, omitiré obviamente el nombre, un experto en seguridad, que cuando se vio abordado en esta situación como cargaba arma, imagínese usted, saca el arma, dispara contra el delincuente y le pega al delincuente. Lo único, ojo con esto, guatemaltecos, los delincuentes casi nunca van solos. El otro compañero del delincuente que estaba en otra parte de esta escena y le da sus balazos a esta persona. Entonces, por eso, precisamente cuando somos abordados, cuando ya no pudimos prever ni pudimos evitar ese ataque, lo mejor es actuar tranquilo, tratar de mantener la calma, entregar las pertenencias, pero salvar la vida. Definitivamente muy importante, licenciado Talamonte, ya para finalizar. Hemos hablado en este momento, en apenas unos minutos, de delincuentes y también de víctimas. Hablemos, cambiemos un poco la perspectiva, hablemos de los agentes de la Policía Nacional Civil. Específicamente, en este caso, volvemos a hablar de un asalto, lamentablemente con saldo fatal, en el Boulevard Liberación. Si hablamos del Boulevard Liberación, los asaltos en la Ruta 40R son constantes. Si hablamos de este tipo de unidades de transporte que circulan por la noche, justamente porque ya los pilotos de la 40R no se animan a salir de noche, también hay asaltos. También debería existir ese apoyo, ese recorrido constante en este boulevard, donde a diario ocurren asaltos. Absolutamente correcto, licenciado Alan Alfaro. Esto es así. A ver, ya se tienen bien ubicadas las rutas que son las peligrosas. Por eso, por ejemplo, lo que pasó con la 203 y la 204, que se están siendo sustituidas por el sistema de transmetro, más seguro. En el tema de lugares como la Avenida La Reforma, Boulevard Liberación, el Grébol, propiamente dicho, son lugares que ya se tienen estadísticamente conocidos como lugares muy vulnerables, lugares altamente peligrosos. Lo que hay que hacer ahí, licenciado Alan Alfaro, por parte de las fuerzas de seguridad de la PNC, es la parte preventiva y reactiva. ¿Cómo puedo prevenir? Primero, activando la inteligencia de Estado, tratando de averiguar dónde están esas bandas para capturarlas. Luego tengo que montar operativos ya técnicos y tácticos, como usted bien dijo, de recorridos en estas rutas, en estos buses de agentes encubiertos, para posteriormente ya poder actuar y poner a estas personas tras las rejas, desmantelar estas bandas. Y ahí poner inclusive, licenciado Alan Alfaro, la presión a los jueces, al sistema de justicia, para que no los dejen salir, para que de verdad los tengan encerrados como merecen, y para que ya no tengan de rodillas a los guatemaltecos. Como un dato agregado, licenciado Talamonti, no me dejará mentir en casos como este, ¿quién de los guatemaltecos que fue víctima de asalto acepta acompañar a la gente de la Policía Nacional Civil a poner la denuncia? Eso es otro tema muy importante, definitivamente debemos denunciar. Licenciado Talamonti, gracias como siempre por atender el llamado de TN23 Todo Noticias, amigo televidente, ahí está el saldo de nuevo, lamentable, fatal, de un asalto en el interior de un microbus, en esta oportunidad, en el Boulevard Liberación, una persona fue asesinada en el interior de la unidad, una más terminó en el hospital.